Tu Gobernación informa Con el objetivo de brindar seguridad a quienes participarán de la visita del Papa Francisco, la Gobernación Cruceña entregó 70.000 litros de combustible a todas las unidades operativas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Vamos a hacer unas dotaciones extraordinarias cumpliendo con todos los vehículos que van a ocupar para estos operativos, todo lo que va a ser esta semana, antes de la llegada del Papa y también posterior para seguir planes operativos que ya se tienen planificados. La Gobernación está haciendo esta dotación de combustible para que ellos puedan operar normalmente. Son aproximadamente 250.000 bolivianos lo que se tiene esperado y planificado gastar en todo lo que va a ser este evento. Y que para asegurar que la policía y también todo lo que es los militares puedan tener el combustible que necesitan para tener desplazado en todo lo que es la ciudad de Santa Cruz a sus vehículos. Y se ha coordinado con ellos que traigan todos sus vehículos que van a operar en estas operaciones y estamos haciendo una contabilización también de todos los vehículos que van a tener ellos en la calle. Tu Gobernación informa.